Música Irá a finales de noviembre es lo único concreto que ha conseguido sacar la Federación Leonesa de Empresarios de su encuentro hoy una reunión en Madrid con representantes del gobierno. Los empresarios leoneses junto con los de Galicia y Asturias acudían a la capital de España para reclamar que el corredor atlántico tenga peso e infraestructuras importantes en el noroeste de la península. Es fundamental para crear industria y empleo, para atraer talento joven y también para impulsar los territorios. Y se apoyan en un dato, allí donde el sector industrial es superior al 20%, el paro se sitúa por debajo del 10%. Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es martes, es 17 de octubre de 2023. El Partido Socialista ha dicho que llevará ante las Cortes el problema de la sanidad rural, que está viviendo un desmantelamiento, no solo en los pequeños pueblos, sino también en las cabeceras de comarca. La procuradora leonesa, Nuria Rubio, ha destacado la especial Inquina. Ha dicho que la Junta ha tomado a los consultorios de Sagún y Cistierna, donde faltan médicos, y es deficitario el servicio de urgencias. El próximo 29 de octubre se repetirá de nuevo esta imagen. León se volverá a teñir de rosa en una gran marea que recorrerá las principales calles en una nueva edición de la Carrera por la Mujer de Almón. Ya son nueve años de una iniciativa que busca visibilizar no solo la enfermedad, sino también las secuelas que ésta deja y recaudar fondos para la investigación. Este 2023, por primera vez, los hombres podrán acompañar a las mujeres con su propio dorsal y su camiseta rosa. Faltan dos meses para la Navidad, pero ya vamos conociendo el programa de algunos actos que son todo un clásico en León en esas fechas. Hoy hemos conocido el programa del Festival Internacional León Vive la Magia, que cumple 20 años. Este festival volverá a contar con algunos de los mejores magos del mundo en las galas internacionales que acogerá el Auditorio Ciudad de León del 28 de diciembre al 1 de enero. Y en deporte es protagonismo para el baloncesto femenino León y es que no han podido empezar temporada de la mejor manera. Dos partidos, dos victorias. Estas llevan al cuadro de Rafa González a la cabeza de la clasificación junto a otros cuatro equipos. En la última victoria ante Mataró ha vuelto a destacar la actuación individual de Cesarina y Florencia Nisqui. Son las máximas anotadoras del encuentro. Y tanto la cordillera Cantábrica como la meseta en la provincia de León han entrado hace escasamente una hora en torno a la una del mediodía en alerta amarilla por viento. Son vientos que soplarán especialmente del sureste al sur. De cara a mañana continuarán las precipitaciones y las temperaturas seguirán similares en cuanto a las mínimas y el ligero ascenso en el caso de las máximas. Los termómetros oscilarán entre los 8 y los 21 grados. Allí donde el sector industrial es superior al 20%, el paro se sitúa por debajo del 10%. Con este dato, el noroeste español reclama que desarrollen infraestructuras dentro del corredor oeste con ramales que lleguen a sus territorios. Galicia, Asturias y León se han reunido hoy en Madrid con responsables del ministerio y han arrancado por lo menos un anuncio. Que la variante de la B abrirá a finales de noviembre. En el encuentro ha estado también el presidente de la Confederación Nacional de Empresarios, Antonio Garamendi. Que ha trasladado el apoyo de la Patronal Nacional a la reivindicación de estos territorios. Y desánimo entre los profesionales y preocupación entre la población por la falta de médicos en las zonas rurales. El PSOE lleva a las Cortes este asunto con base en los problemas que esa falta de facultativos está ocasionando. En concreto, en Cistierna y en Sahagún. Denuncian que los problemas que antes sufrían los pequeños pueblos ya llegan también a los consultorios de cabeceras de comarca. El PSOE asegura que la Junta de Castilla y León comenzó con la excusa de la pandemia a un desmantelamiento de la sanidad que aún continúa. De hecho, los problemas que antes tenían los pequeños pueblos llegan ya a las cabeceras de comarca. Esto también lleva a que todos los servicios estén saturados. Que haya unas largas listas de espera para hacerse cualquier prueba diagnóstica. Y ya eso en la zona rural o en la propia ciudad. Y esto fue el inicio, pero ahora continúan ya con los centros de salud de cabecera de comarca que atienden a muchas personas. Cistierna y Sahagún son dos ejemplos de la escasez de medios en materia sanitaria. Faltan médicos y no hay servicio de urgencias en zonas con población envejecida, la que más asistencia necesita. En la puerta del centro de salud pusieron un cartel diciendo en caso de urgencia llamen al 112. O sea que vas con un infarto o un ictus y te mueres a la puerta. Y esto al final produce una consecuencia que no solamente es una consecuencia del estado de ánimo de los ciudadanos que vivimos en el medio rural, sino que también es un desánimo de los profesionales que en unas condiciones de trabajo tan precarias no quieran cubrir las plazas. El PSOE llevará ante las Cortes de Castilla y León una situación sanitaria que ya ha provocado varias dimisiones entre los coordinadores de zona de la provincia. Y las ayudas a las comarcas mineras se prorrogan hasta 2027. Así lo ha acordado el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León. De esta forma seguirán recibiéndose ayudas del Fondo de Transición Justa y se da continuidad a los proyectos e iniciativas puestos en marcha que aún no han finalizado o aquellos en los que se necesita su implementación para seguir desarrollándose en las cuencas mineras de León y Palencia. Algunas de las medidas que continuarán son la bonificación en el precio del suelo industrial, la continuidad del Plan Especial de Empleo en los municipios mineros o el mantenimiento de las oficinas Tierras Mineras de Villablino, La Pola de Gordón y Guardo. El alcalde de Ponferrada urge al Gobierno de España que avance en los proyectos comprometidos para Ponferrada y para El Bierzo. Lo asegura no tener noticias de los ministerios en funciones y teme que el pacto para un nuevo gobierno nacional signifique la concentración de inversiones en el País Vasco y Cataluña. Preocupación en el Ejecutivo Ponferradino por la falta de actividad desde el Gobierno de España en la concreción de proyectos que revitalicen una economía dañada profundamente por el cierre del sector mineroeléctrico. Nada de ello se está llevando a efecto y desde luego que con este gobierno y con el que amenaza con gobernar España, nada de ello yo creo que podemos esperar ni los ponferradinos ni los bercianos. Van a dar prioridad a sus socios de investidura, a sus socios de gobierno y yo no tengo la menor duda que todas esas inversiones el Partido Socialista las va a llevar para otras zonas, para Euskadi y para el corredor mediterráneo, no tengo la menor duda de ello. Y ante esta circunstancia, según el equipo de gobierno de Ponferrada, la única herramienta que tienen en sus manos son los presupuestos municipales del próximo año. No vamos a esperar, nosotros estamos trabajando ya de hecho, vamos a intentar aprobar los presupuestos locales, municipales, antes de que finalice este año, pero no podemos esperar a que el Partido Socialista decida cuándo y cómo convocar ese pleno de investidura, cómo y cuándo dotar de un gobierno a la nación. El alcalde de Ponferrada insiste en que hay una deuda histórica con Ponferrada y El Bierzo por parte del gobierno de España. Más cosas en la audiencia provincial. Continúa el juicio contra el acusado de matar apuñaladas a su expareja en Mansilla de las Mulas en abril de 2021. Hoy turno para la declaración de testigos. Varios miembros de la Guardia Civil y otros como vecinos y amigos de la víctima han protagonizado esta segunda sesión, que ha profundizado especialmente en los argumentos de las personas que presenciaron los instantes posteriores a los hechos. El juicio se prolongará en principio hasta el próximo miércoles 25, que es cuando se darán las instrucciones al jurado popular y comenzará la deliberación para llevar a cabo un veredicto. Book Design León te avanza la noticia del día. Una nueva marea rosa inundará las calles de León por noveno año consecutivo. El próximo 29 de octubre a las 11 de la mañana se celebra una nueva edición de la Carrera de la Mujer protagonizada por la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, ALMON. Será un recorrido de más de 5 kilómetros con salida como siempre desde el Estadio Hispánico. Este año ejercerá como madrina nuestra compañera en Mar Rosa posada en una carrera que tendrá como principal novedad el que los hombres podrán portar su propio dorsal y su camiseta para contribuir a aumentar esa gran marea cuya recaudación a un precio de 10 euros irá destinada a la investigación a través del Centro del Cáncer de Salamanca y también a la sede de ALMON en León para que pueda seguir brindando servicios de fisioterapia y también atención psicológica a las mujeres afectadas. El objetivo principal era, y sigue siendo, dar visibilidad a esta enfermedad, sensibilizar a la población de las secuelas que ésta deja, y conseguir la máxima recaudación posible de fondos para ser destinados a la investigación de esta enfermedad. Esta vez con ellos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, todos ellos vamos a correr contra el cáncer, porque correr contra el cáncer es correr a favor de la investigación, es correr por la vida. A finales de año entrará en vigor el primer plan de pensiones sectorial. Será para los trabajadores de la construcción. Es un modelo pionero que será un complemento a la pensión de la seguridad social y para ello se destinará una parte del incremento salarial de los trabajadores a esta futura pensión privada. El sector de la construcción es el primero en dar el paso hacia el plan de pensiones para empresas. Son aportaciones de los trabajadores. Es como si dijimos un salario en especie que reciben, que se lo detraen del incremento salarial que tenían pactado. Es decir, del incremento del 4% pactado para 2022, el 3% lo recibirá el trabajador y el 1% restante irá destinado al plan de pensiones de gestión privada, lo que le garantizará tener una pensión complementaria en el futuro. Por el miedo que tenemos a que nos fallen los otros pilares del plan de pensiones. Y si el trabajador cambia de sector laboral... No pasa nada porque ese dinero lo tiene acumulado. Es un ahorro que tendrá el trabajador para siempre y lo cobrará una vez que se cumplan una de las contingencias. Si es la jubilación, si fuera el fallecimiento y la malidez cuando se produjera. Entrará en vigor a finales de año con las aportaciones de 2022 y 2023 y tanto patronal como empresarios esperan que ayude a fijar empleo y a traer talento. Que sea una de las medidas que estamos tomando, formación, el plan de pensiones. Ayudaría a que viviese gente, evidentemente, que se diese de alta en el sector de la construcción. Este plan de pensiones es pionero y afectará a casi un millón y medio de trabajadores del sector de la construcción. Será de obligado cumplimiento, según lo acordado en el séptimo convenio colectivo. Es tiempo ya para contarles otras noticias del día en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. El INCIBE acoge mañana un nuevo encuentro internacional de seguridad de la información consolidado ya como el mayor evento de la industria de la ciberseguridad en España y de referencia internacional. El objetivo es intercambiar ideas y conocimientos sobre la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y las últimas tendencias del sector de la ciberseguridad. Participarán más de 100 empresas. La Universidad de León se ha sumado a The Planet Up, una iniciativa para formar en sostenibilidad. Se trata de una aplicación para móvil que ya está disponible para toda la comunidad universitaria. Con ella se comprueba el impacto personal en el medioambiente, sobre todo en el cambio climático, a través de una estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero. También propone cambios en los hábitos para reducir esa huella de carbono. El Procurador del Común ha propuesto una serie de iniciativas para garantizar el abastecimiento de productos básicos en el medio rural y promover el desarrollo del comercio en los pueblos. En un comunicado, la entidad defiende la importancia de mantener y promocionar el comercio en los pueblos. Considera fundamental el comercio de proximidad como servicio básico, que además fomenta las relaciones sociales y genera actividad económica. Y antes de dar paso al deporte, conocemos la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida Independencia, en Alcalde Miguel Castaño, en la Avenida de Nocedo, en José María Suárez González y en la Avenida de la Universidad. Bioleón, te avanza los deportes. La Liga 2 de Baloncesto Femenino ha arrancado con gran igualdad y con cinco equipos con dos victorias. Entre ellos está Baloncesto Femenino León, que ha vencido a Mataró, con otra gran actuación personal de Cesarina, con 22 puntos, y Denysky, con 19. En el derbi de Primera Nacional, su filial se impuso al Lions 53 a 60. La temporada ha empezado de la mejor manera posible para Baloncesto Femenino, con dos de dos el triunfo en Tenerife en la jornada inaugural y ahora en casa 7-4-6-6 ante Mataró. Creo que arrancamos bien, estábamos todas muy concentradas, con muchas ganas de competir, y siempre digo que nos está pasando mucho de que cuando sacamos una ventaja de 10-12 puntos no podemos mantenerla durante los 40 minutos y creo que siempre a veces nos pasa factura al final, que se nos vienen acercando. De nuevo Cesarina Capellán ha sido la máxima anotadora del encuentro, con 22 puntos, seguida por Florencia Nisi, con 19. Bueno, yo siempre soy creyente de que el trabajo es de todo el equipo, algunas un día se van a destacar en algunos aspectos y otros en otras. Creo que es un juego colectivo, como es el Baloncesto, y nada, si hacemos puntos Cesarina y yo, es porque las compañías nos ayudan a hacerlo, nos generan espacios, asistencias, y nada, es como te digo, un juego de equipo, de roles, y bueno, si ahora nos destacamos, más adelante van a ser otras, pero hay que estar tranquilas y seguir que todas aportan en el equipo. La Liga 2 ha empezado con máxima igualdad, con cuatro equipos ahora empatados a dos triunfos. Junto con las de Rafa González, están con los mismos números, Sicle 21, Maristas, Coruña, Plasencia y Majectias. En la próxima jornada, de nuevo cita en San Esteban, frente a las extremeñas. Su filial de Primera Nacional también se ha impuesto en el derbi local ante Liones 53-60, en un choque igualado que solo pudo resolverse en el último cuarto. Y la última jornada en Tercera Federación ratifica el buen momento del Júpiter. El filial de la Cultural venció 2-1 al Laguna en un intenso partido en el área de Puente Castro. El segundo equipo culturalista se mantiene a la caza del líder, con los mismos puntos que el Real Avila, después de cinco victorias y una derrota. En el lado negativo, tropiezo del Atlético Astorga en casa, ante el Santa Marta, y de la Virgen en Tordesillas. Precisamente estos dos equipos protagonizarán uno de los dos derbis provinciales de la próxima jornada en Dominicos. Por su parte, el Júpiter se reencontrará en la Debesa con Ramón González, ahora técnico del Atlético Benvibre, que viene de sumar un empate en Almazán. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Tanto la cordillera cantábrica como la meseta han entrado a la una del mediodía en alerta amarilla por viento. La provincia registrará rachas fuertes o muy fuertes del sureste al sur. De cara a mañana miércoles continuarán las precipitaciones y las temperaturas seguirán similares en cuanto a las mínimas y el ligero ascenso en el caso de las máximas. Los termómetros oscilarán entre los 8 y los 21 grados. El Festival Internacional León vive la magia cumple 20 años. Una cita consolidada en las Navidades de la capital y que hoy se ha presentado con la ilusión de un niño que ha abierto boca de cara a un cargado programa de actividades. Este festival volverá a contar con algunos de los mejores magos del mundo en las galas internacionales que acogerá el Auditorio Ciudad de León del 28 de diciembre al 1 de enero. Pero durante todo un mes del 6 de diciembre al Día de Reyes decenas de actuaciones recorrerán la ciudad y la provincia para demostrar que 20 años después León sigue viviendo la magia. El 3 de octubre en León y Palencia se celebra el Festival Internacional de Ficción Insólita. Un encuentro en el que se profundizará en este tipo de narrativa y discurso en todos los soportes, tanto escrito como audiovisual. Pretenden así acercarse a todo tipo de públicos, tanto al lector, que ya sigue a un determinado autor, como a los más jóvenes. Quieren huir de las tradicionales charlas y conferencias para realizar talleres, cafés y diálogos que permitan más cercanía con los creadores. El objetivo de Quimeras es convertirse en un referente de la narrativa de ficción. Transmitir un patrimonio que es muy rico en el caso de León y asegurarnos de que va a existir una sustitución generacional de por lo menos el mismo nivel. Y estamos seguros, o hacemos lo posible para que sea todavía mejor y para que León, no solo de la ciudad, sino nuestra provincia, nuestro entorno, porque también nos acercamos a alguna otra provincia, la provincia de Palencia, pues sea un referente dentro de este tipo de producción cultural. La música siempre nos acompaña, pero con el paso de los años no solo cambian los estilos y las modas, sino también la forma de escucharla y la forma de reproducirlo. Ya no necesitamos vinilos, ahora está toda en la red. Con esta información sobre el paso del tiempo en la música, nos despedimos por hoy. Disfruten y sean felices. Gracias por vernos. Un sonido de lo más particular, ¿verdad? Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan. Fueron los años 50 los que trajeron consigo el vinilo. Más de 70 años han pasado y de formas de escuchar música. La aparición de las tecnologías y de la música en streaming ha cambiado mucho. Las plataformas han traído con ellas la inmediatez. Tenemos playlists en casa para cuando estamos todos juntos. No tengo tampoco preferencia a lo mejor por un grupo y decir toda la lista de ese grupo, entonces hago un poco variedad. Los discos han pasado a un segundo plano. Van sacando tema a tema y luego se saca un disco. Y los artistas van adelantando singles de canciones que luego incluirán. Bailamos en el salón sí, pero con YouTube o incluso Alexa. Y la música en directo se convierte en un reclamo. En estos momentos donde el consumo es tan rápido, ir a un evento de estos es como una cosa muy importante. Pero tirando de nostalgia nos acordamos del Woolman. Me acuerdo que la cinta la tenías que enrollar tú con un boli o con algo para volver a poder reproducirla. El play que está aquí y te ponían los cascos y escuchabas tu música estupendamente, claro que sí. Aunque a alguna generación le cueste un poquito. Uy, no tengo ni idea. Eso sí, lo que nunca cambia y siempre perdura es la música.